Te llevamos cargada la nave, vean, uy, andamos ya buena mañana aquí dando vueltas. Bendiciones de Chessy Rosano, bendiciones de Chessy Rosano. Vemos el aire, no nos digan, no nos digan de comer. Ahí vamos tempranito. Ahí vamos, también cuando es de trabajar, ahí vamos también. Ahí vamos también a hacer la obra para que el canal divide bendiciones. Gracias a Chessy Rosano, bendiciones de Chessy Rosano. Vamos, pues gracias a Chessy Rosano que ahí vamos al desayuno y a comprarle la cama neto. Y gracias a Doña Chessy de Don José. Fíjense gente, lo que yo he visto es algo sospechoso. ¿Algo sospechoso? ¿O la revista? ¿Por qué anda cala? ¡O la revista! Hasta la cartera, bárbaro. Hasta la cartera ya anda, está bien. Está bien, está bien. Bueno, yo lo felicito nada más. ¿Y qué tal? ¿Qué tal no es una boda, sino que son dos en diciembre? Están jóvenes los dos. Están jóvenes los dos. Están jóvenes los dos. ¡Ahí estamos entonces! Ahí estamos entonces. ¿Ya está escuchando las mantas? Sí, aquí está Gustavo. Ahí está Gustavo. Si sirve la casita, no va por gusto. No, pues sí. ¿Hasta allá? A la... Hoy la estrena. ¿Cuánto de cama? ¡Eso! Hoy sí, sobrino Gustavito. La tía. Tu tía, Rebeca. ¡Bárbaro! ¡Guau! 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 ¡Vamos! ¡Bárbaro! ¡Vamos a los que nos están viendo! Ahí estamos. ¡Ocho rachos! Estamos, estamos. Jessica Bambose, bendiciones. Bien, díjulos, eh. Bendiciones, 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 bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Saludos, para una gran parte te darás. Bendiciones, bendiciones. Party Coreana Grande, saluditos. Y Dios es bendiciones. Jessica Bambose, bendiciones. A la gente, Jessica Bambose. los quiero mucho gracias bonito hasta 7 ranchos hasta 109 va a ser va a ser con cuña con cuña la Rebeca calza bonito calza bonito calza bonito esa historia está pendiente y vea si la cuenta usted o la cuenta Ruth porque si usted no la cuenta la va a contar Ruth para rándale damos los que pasó en vivo son toda la sopa pero vamos saben que vamos a hacer en el chat en el envío vamos a pedirle la opinión a los suscriptores que dicen que quieren saber la historia y si dicen si 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 dicen si aquí está la historia los pasados no esperan en historia ah bueno no 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 ellos para repuesto no 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 que viste ah vamos a ver